La senadora Lili Téllez se incorporó hoy a la bancada del Partido Acción Nacional, luego de que en febrero renunció a Morena. Con mucha alegría y entusiasmo doy la bienvenida a Lili Téllez como nueva integrante de senadores del PAN. Todo el que quiera un cambio para que México esté mejor y comparta nuestros valores es bienvenido. Somos la opción de progreso, democracia y libertad, indicó el coordinador panista en la Cámara Alta, Mauricio Curi. Lili Téllez, quien fue periodista en televisión azteca, se pronunció en diversas ocasiones en contra de las iniciativas para despenalizar el aborto y para legalizar la marihuana en el país, algunas de ellas impulsada por Morena. La legisladora había pedido a la Comisión Permanente del Congreso ser considerada legisladora sin partido. Téllez renunció a participar dentro del grupo de Morena el 14 de febrero cuando argumentó diferencias de criterio, anunciando su decisión mediante su cuenta en Twitter. En ese momento, hizo el anuncio oficial a la mesa directiva del Congreso de la Unión para solicitar que se le considere senadora sin partido, durante la reunión virtual celebrada por primera vez por este órgano legislativo.